Ahora, el Minuto Informativo. A través de un informe, la Red Nacional de Observatorios reveló un incremento del 113% en el número de tomas clandestinas en Tabasco. Huimanguillo y Cárdenas se encuentran en la lista de los 100 municipios con el mayor registro de robo de hidrocarburos en ductos. Con más de un mes de presencia en el Estado, los elementos de la Guardia Nacional solo se han dedicado a realizar trabajos de proximidad social y diálogo con los comerciantes, aseguró el primer subinspector de la Guardia en Villahermosa, Leobardo de los Santos. Anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que este fin de semana visitará los estados de Chiapas y Tabasco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este lunes que en su informe de gobierno hablará de la felicidad del pueblo y afirmó que no existe el mal humor social. El informe de gobierno se llevará a cabo el 1 de septiembre y será transmitido, pero no en cadena nacional. Búscanos en www.ahoratabasco.com